Música 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 Pues vamos a cantar Una pierna en el camino Me enseñó que mi destino Era robar y robar Robar y robar Robar y robar También es un marrero Que 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 también es un marrero Con dinero Y sin dinero A dos y bien Pero nunca quiero Música Y sin dinero Y sin dinero No tengo Tonto y pena Y nadie Quiere Con verdad Pero sigo Pienso que no me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!